Píldoras gramaticales en menos de un minuto. Hoy, el verbo quedar. Utilizamos el verbo quedar en presente cuando acordamos hacer algo con alguien, cuando decidimos. En ese momento, utilizamos el verbo quedar en presente. Ejemplo. ¿Quedamos a las 7 para ir al cine? Utilizamos el verbo quedar en pretérito perfecto cuando explicamos a alguien que no podemos hacer algo porque hemos acordado otro plan con alguien. Ejemplo. No puedo. He quedado con Luis para cenar. Hasta la próxima en Píldoras de un minuto.